Bueno, un poco para refrescar lo que habíamos conversado, lo que habíamos tratado en la clase del 2 de agosto, este tema de la resolución sanitaria es un trámite que se realiza en la Seremia de Salud de la región donde uno se encuentre, en este caso sería la región metropolitana, y que se solicita para la obtención de la patente municipal en la municipalidad respectiva. Yo les he comentado un poco de mí, bueno, soy economista de profesión, soy emprendedora, soy mamá, soy asesora de emprendimientos gastronómicos, y les había comentado que la resolución sanitaria de alimentos, ¿qué era? Era un documento que nos permitía funcionar en todas las instalaciones donde se producía, se elaboraba, se preservaba, almacenaba, distribuía y o se expendía alimentos. Habíamos hecho el hincapié en que toda persona que venda alimentos así, no los elabore, necesita una resolución sanitaria, y ese término es el expendio de alimentos. Ahí me refería a los establecimientos como las tiendas de abarrotes, los locales que venden congelados, que venden productos listos para llevar que no han sido elaborados por ellos. Es un expendio de alimentos que la institución no va a otorgar este permiso, no lo va a otorgar la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es la Seremi de Salud de la región masropolitana en este caso. Pero también les había dicho que para dar el paso de pedir la resolución sanitaria, debemos quedarnos nuestro local, nuestro lugar instalado bien, con la temperatura necesaria, con las máquinas que queremos poner, el horno, la batidora, la freidora, si queremos tener el aire congelado, la congeladora, los tipos de frío, todo lo que necesitamos para poner nuestra empresa de alimentos. Pero no podemos solicitar el permiso de hacer el IE de Salud sin tener una formalización. Entonces, para solicitar esta resolución sanitaria y otros permisos relacionados a la habilitación de un local, necesitamos estar formalizados. Les había comentado de que existían dos tipos de constitución, de forma de constituirse, una que era como persona natural, que figurábamos como nuestro RUT, y otro era como persona jurídica, donde a través del servicio de impuestos internos tomábamos otro RUT, se nos asignaba otro RUT. Aquí hay algunas diferencias entre persona natural y persona jurídica, más que todo, se ve en el patrimonio de la persona. La persona que trabaja como persona natural responde ante cualquier eventualidad con sus bienes. En cambio, la persona jurídica es la empresa la que responde con los bienes de la empresa ante cualquier eventualidad. Esta es la gran diferencia entre persona natural y persona jurídica. Les había también hecho la pregunta si podía instalar una pime de alimentos en mi casa y la respuesta era afirmativa. ¿Por qué? Porque existe una ley de la microempresa familiar que nos permite trabajar en nuestros domicilios, pero solo nos da dos figuras para hacerlo. Esta es la de persona natural con nuestro RUT o como persona jurídica, pero la única personalidad jurídica que nos deja trabajar en nuestras casas es la EIRL, la Empresa Individual de Responsabilidad Militar. La microempresa en una casa se va a dar solamente para una persona. Por eso es que se le otorga a la persona natural, que es uno mismo, o la EIRL, que es la individual, de una sola persona. Habíamos hablado también de los cinco pasos para abrir el local. Importantísimo decidir la ubicación, decidir dónde se va a ubicar mi pime, si va a ser en mi casa, si va a ser en un local que voy a rentar, si este local va a estar ubicado en una esquina estratégica, que había en ese local antes, ¿no? Puede ser que ese local era un local de fotocopiadoras o de venta de celulares, y yo quiero poner ahora un local de elaboración de pollos asados. Entonces la infraestructura, el costo, lo que voy a invertir va a ser mayor versus que yo tome un local probablemente que ya era un restaurante, que ya era algún local relacionado con lo que quiero poner. Eso es como número uno. Como número dos, ya entra la formalización si quiero ser persona natural, si me quiero coger a la microempresa familiar, o si quiero ser persona jurídica, como la EIRL, la SPA, la sociedad anónima y otros tipos de empresas. Lo que se haga, ¿no? Posterior a eso, cuando ya hemos decidido, hemos formado nuestra empresa, el siguiente paso es acudir al servicio de puestos internos y obtener nuestro RUT. En el caso de las personas naturales, como nosotros tenemos un RUT propio y podemos trabajar con este, lo que hacemos es que declaramos una iniciación de actividades. Porque por más que tenemos un RUT, mientras no nos formalicemos como empresa no vamos a poder vender con boletas, facturas, notas de crédito, etc. El siguiente paso es ya la resolución sanitaria. Es acudir al Ceremi de Salud y solicitar la fiscalización en el local, en nuestro local, en nuestra casa, en el strip center que hayamos visto, por dónde ubicarnos, el food truck, el lugar donde vayamos a atender. Una vez obtenida esta resolución sanitaria, ya con todos los trámites previos, el último paso es la patente comercial. Con todos los documentos previos, vamos a ir a la municipalidad, íbamos a pedir nuestra patente municipal y comercial para poder abrir nuestro local. Habíamos hablado también de lo que era un trámite inmediato. ¿Por qué? Porque todo este trámite de lo que es elaboración de alimentos, cuando hay elaboración, manipulación, cuando yo quiero hacer tortas, quiero transformar un alimento en otro alimento, ¿no? Voy a mezclar harina, huevos, leche, mantequilla, etc. Voy a hacer una torta. Esos alimentos, esos ingredientes dejaron de ser harina, dejaron de ser huevos, dejaron de ser leche. Ahora son una torta. Entonces hubo un proceso productivo, hubo un cambio. Y al hacer una elaboración, esta necesita una fiscalización más exhaustiva. Pero es diferente cuando nosotros hablamos de un trámite inmediato cuando no vamos a elaborar nada. Por ejemplo, yo voy a comprar, voy a poner un kiosco en el colegio, ¿no? Quiero poner un kiosco en el colegio, pero no voy a elaborar nada. Yo compro papitas leyes, compro bebidas gaseosas, compro, este, koyak, compro gomitas, compro sanis, compro un montón de productos que los compro de empresas autorizadas. Y ya cuentan con la resolución sanitaria y yo lo único que voy a hacer es vender. Entonces, al yo vender, estoy extendiendo y voy a acudir a un trámite que se llama trámite inmediato o seo. Que se den y determina que si tú tienes todos los documentos que te solicita, este trámite sale inmediatamente. Debería salir esto en 48 horas. Esto es para las personas que no elaboran los alimentos. Así que es una buena alternativa que les había comentado. Rapidito, les había dicho que las paredes deben ser lisas, de materiales antóxicos, así como los cielos, ¿no? Deben ser rasos, que no acumulen suciedad. Les había hablado también de que pueden colocar cerámicos en la cocina, en la zona de elaboración. Pero también que servía la pintura lavable, así que no había ningún problema en tener pintura o cerámico siempre y cuando fuera clara y lavable. Habíamos hablado también que si en la zona donde yo elaboraba había alguna ventana que se abría, era necesario colocar mallas mojiteras despegables para poder lavarse y poder limpiarse. Habíamos hablado de la luminaria, de la luz que va a ir en nuestra zona de producción. En nuestra zona de producción, de elaboración, esta luminaria tiene que ser o embutida o protegida porque no puede estar suspendida sobre el material alimentario, en los platos, donde yo voy a elaborar, donde yo voy a manipular mis alimentos. Esto en la zona de producción, donde yo elaboro mis cosas, mis productos. Pero habíamos hecho la aclaración, por ejemplo, que en la zona de consumo, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, en el restaurante tiene su zona, su cocina, pero en el salón principal donde la gente come, donde la gente pide sus productos, puede tener alguna lámpara linda, bonita, expuesta. ¿Por qué? Porque ahí no se está elaborando nada. ¿Ya? Esta es la diferencia, para que tengan contemplado, porque es importante la luminaria en los requisitos. Habíamos visto el que es necesario extintores, un extintor de 6 kilos señalizado. Las superficies de trabajo también lisas, lavables, atóxicas. Siempre usamos mucho su término, lavables, atóxicos. Se usa muchísimo. Entonces, tienen que procurar o adelantarse a que esta superficie donde ustedes trabajan sean de esas características. le servía, por ejemplo, mesones de acero de inox. También le servían los mesones de sus casas, siempre y cuando efectivamente cumpliera esta condición. También necesitábamos lavamanos y lavaplatos en la zona de la elaboración de los alimentos. Y habíamos ingresado ya a la página de la Seremi de Salud. Habíamos ingresado para ver cómo se hacía un trámite inmediato en ese momento. la página de Seremi de Salud es www.asrl.cl. Y ahí ustedes, bueno, imagínense que han ido investigando, han ido viendo, metiéndose cómo es la página de Seremi de Salud. Yo ahora me voy a meter a la página de Seremi de Salud para ver cómo podríamos solicitar un, una fiscalización de elaboración de alimentos. ¿Ya? Pero antes, les voy a dar un listado de los documentos que tienen que llegar a Seremi. Supongamos que nosotros vamos a, perdón, vamos a hacer una carpeta, ahora vamos a una carpeta virtual, bueno, antes se hacía física, pero no hay que hacer una carpeta virtual donde tengamos ciertos documentos que vamos a ir anexando al momento de subir la información a Seremi. ¿Por qué es importante que ustedes tengan una carpeta? Porque si por ahí Seremi solicita que hagas un cambio a vez de alguna boleta o de algún anexo, cuando uno tiene desordenado, uno pierde cuál mandó. Esto es lo que dice que vamos a una carpeta y en esa carpeta pongamos todos los documentos a entregar a Seremi de Salud. Entonces, empezamos. Los documentos que nos va a pedir el Seremi de Salud van a ser el certificado de microempresa familiar o de lo contrario, si tenemos personalidad jurídica, presentaron la copia de la Constitución de Sociedad. Si no, nos hemos constituido como empresa y si no, la copia del certificado de microempresa familiar. Es importante también tener una boleta de agua y que esta incluya el uso del alcantarillado. Y es súper importante que no deben registrar cortes de suministro y tienen que registrar consumo. Porque está pasando bien con los emprendedores de la comuna de que toman locales y el local ha estado cerrado por varios meses, entonces no tiene consumo. Tiene una boleta, efectivamente, pero no tiene consumo. Entonces, tienen que certificar efectivamente que hay consumo. Tienen que presentar una boleta que tenga el consumo. Un croquis del local, un croquis del local donde están trabajando, esta debe incluir la maquinaria, el mobiliario, las instalaciones sanitarias, los baños, quiere decir, y esto va a ser que la escala 1.50 en vista del plan. Ahora me dicen, no entiendo que es la escala 1.50. 1.50 es dibujar en una hoja A4, una hoja carta, dibujar las maquinarias y las instalaciones. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y otro de los puntos que también nos piden son las memorias técnicas de los sistemas de extracción de calor, de olor, de vapor, los sistemas de frío. Necesitamos mostrar las fichas técnicas. ¿Qué más vamos a hacer? Eso por un lado. Pero nosotros nos vamos a ir a hacer los siguientes documentos. Vamos a hacer un listado de todas las materias primas que vamos a labrar. Si yo laburo, ¿qué es? Harina, huevo, leche, vainilla, mantequilla, azúcar. No sé, si yo laburo, ¿qué se me ocurre? Café. El café es la materia prima. Nada más. El listado de las cosas que yo voy a labrar. Si yo laburo mermeladas, por ejemplo. Elaboro mermeladas, los principales ingredientes son las frutas. Pondré manzana, frutillas, ciruelas, azúcar, que es como hacerse la mermelada. ¿Cuáles son nuestras materias primas? Hacer un listado. En otro documento, en otro Word, podrían hacer, o deben hacer, mejor dicho, un listado de los productos que van a elaborar. O sea, si voy a hacer puesto que uso huevos, mantequilla, leche, harina, entonces el listado de los productos me parecerá torta de panqueque, torta de chocolate, pique de zanahoria, no sé. El listado de los productos que voy a elaborar con esas materias primas. Y que tiene que guardar una relación con esas materias primas. Porque, por ejemplo, yo no puedo poner salmón y entiendo una torta en la materia. Entonces, hay una relación con las materias primas y los productos que voy a elaborar. Hay que tener también un Word, un documento, donde yo describa esos procesos de elaboración. ¿Qué debe ser con el proceso de elaboración? Desde el momento en que yo recepciono las materias primas, hasta el momento en que yo transformo esos ingredientes y los convierto en un nuevo producto que va a quedar almacenado, refrigerado, envasado, listo para la entrega. ¿Ya? Esto se parece un poco a la receta, pero no lo es. Les voy a mandar, les voy a hacer un ejemplo ahora. Vamos pasando como general lo que vamos a hacer y luego les mando los ejemplos. Otra de las cosas que también es importante, es muy importante, es el sistema de control sanitario que van a utilizar. Yeremia Salud quiere cercerarse de que efectivamente ustedes van a mantener la inocuidad de los alimentos, que van a tener cuidado con no contaminarlos, con evitar las contaminaciones cruzadas, con mantener la ropa limpia de la persona que trabaja, que la persona que está trabajando en la elaboración de las tortas, no trabaja con alguna herida, que trabaja sin esmalte de uñas, sin caretes. Todo esto es un control de calidad que va a usar cada empresa. Cada empresa tiene su propio control de calidad. Debe ser conocida por todos los empleados que trabajan ahí. ¿Ya? Porque deben cumplirla. Ahora también les voy a dar sus ejemplos, pero vamos avanzando. También debemos hacer un sistema de eliminación de desechos. Los desechos que tenemos en la PYME. El manejo de los residuos generados, la frecuencia del retiro y el destino final de ellos. ¿Cómo nosotros manejamos nuestra basura? Nosotros tenemos en el local, en la casa donde estamos trabajando, tenemos dos contenedores de basura. Una vez llenados, los llenados son retirados al contenedor principal, que está por fuera de la casa, probablemente por fuera del local, y este es retirado por el camión recolector, los días lunes, miércoles y viernes, los días martes y sábados. ¿Qué días pasa la basura? Puede ser también, por ejemplo, que hay gente que hace reciclaje con la basura, ¿no? Entonces, especificar qué hacen con su basura. Hay gente que hace compost con su basura, con los residuos orgánicos, con los residuos de, no sé, de las frutas, de las cáscaras de plátano, las cáscaras de las papas, de las cebollas, y esto hace un compost. Entonces, el Seremia Salud quiere decir cuál es la forma en que tú eliminas los desechos de esa zona de producción. Aquí yo le hice un ejemplito, ¿ya? De lo fácil que es hacer este sistema de eliminación de desechos. Está copiado de una empresa que entregó a Seremia. Dice, para la eliminación de desechos se cuenta con un contenedor de basura de 85 litros con ruedas, el cual se ubica en un sector de la entrada de las dependencias de la cafetería, que es una cafetería, en el sector de los estacionamientos. Dentro del establecimiento se encontrará de dos pasos de los constapas y bolsas, respectivamente, 20 litros. Los cuales, una vez llenos, serán llegados al contenedor principal diariamente para que el camión recolector de basura de la comuna pase 3 veces por semana para su respectivo. Esto debemos hacerlo para nuestro emprendimiento. ¿Cuántos contenedores de basura tenemos? ¿De qué capacidad? ¿Qué días pasa el camión? ¿Qué se hace? En este caso, la cafetería siempre los desecha, enteramente, ¿no? No recicla, no hace compost, no hace ninguna forma de reciclaje. Ahora, habíamos hablado de los procesos productivos que nos solicitan para la fiscalización. Estos procesos debemos hacerlos para cada producto que nosotros hagamos. Por ejemplo, en este caso de la cafetería, la cafetería tuvo que hacer procesos productivos del café, pero hay diferentes tipos de café. Hay café expresso, café americano, café chino, ¿no? El latte. U tuvo que hacer diferentes procesos. Lo mismo tiene que hacer la persona que haga las tortas, por ejemplo. Es diferente los procesos de una torta de bizcocho que una torta de panquete o que una torta de milojas. Algunas son todas tortas, pero son diferentes procesos. O sea, hay que hacer el proceso productivo. De cada uno. Diferente es cuando nosotros tenemos varios productos que tienen el mismo proceso, pero lo que difiere es el sabor, por ejemplo. Si yo tengo una torta de bizcocho, tengo una torta de bizcochuelo y lo relleno con manjar o lo relleno con mermelada o lo relleno con tela o lo relleno con un mousse de chocolate o lo relleno con un mousse de maracuyá. El bizcocho sigue siendo el mismo. Lo único que hago es cambiar el relleno. Entonces, yo puedo hacer procesos productivos de las tortas de bizcocho y en la parte inferior se puede colocar un espacio donde digamos que habrá una variedad de tales sabores. chocolate, vainilla, naranja, mermelada, de pitilla, de tela, se puede hacer. ¿Ya? Y estos procesos productivos van a empezar desde que yo recepciono la materia prima. Acá les he puesto un ejemplo bastante sencillo, que es el café. ¿Ya? En este caso, se recepciona la materia prima. La persona enciende la máquina, coloca el café en grano en la máquina, distribuye la molienda, porque es de estas máquinas italianas, ¿no? La persona distribuye la molienda en la cuchara del café. Máquina aprisiona la molienda, ¿ya? El purgar es el que uno voltea y no te cae nada de café. ¿No? Se supone que cuando uno lo aprisiona bien, no debiese caer nada de café. Aquí te das cuenta que está bien hecho, bien listo para que salga un buen expreso. Y se coloca todo esto, se extrae el expreso, la máquina, se sirve, y después retirar y limpiar el portafil. Este es el proceso productivo de este café expreso. Pero nosotros vamos a hacer nuestros procesos productivos de todos los productos, de todos los productos que vamos a elaborar. Si tienen 50 productos, si todos tienen 50 procesos diferentes, hay que hacer los 50 procesos. Esto lo se puede hacer en flujo, como está aquí, o lo pueden describir, pueden hacer un escrito, no tiene que ser esto en flujo también, no lo pueden escribir. Pero la verdad es que queda bastante entendible cuando queda en flujo. La recomiendo que se den el trabajo y que le hagan un flujo. Les había hablado del croquis. El croquis se hace en vista de planta. ¿Qué quiere decir? Visto desde arriba. El lado izquierdo es de una mes, es de una microempresa familiar. Es algo pequeño. Solamente la persona, supongamos que va a hacer las tortas, y usa su cocina, usa su lavaplatos, tiene el lugar donde almacenar las tortas, que esto debe decir, esto más que almacenar, es un refrigerador, y tiene que llevar las medidas del lugar. En la parte derecha es un ejemplo bastante sencillo, es decir, las medidas sí, pero está súper entendible de un restaurante pequeño que tiene un flujo donde no se pueden contaminar los alimentos. Por ejemplo, en los restaurantes usan muchas verduras y frutas, más de todo verduras. Entonces, hay productos que llegan sucios del mercado o de la zona donde uno compre, y efectivamente necesitan entrar en una zona de limpieza. Entonces, ingresan por la zona de limpieza, que no es, que está separada de las otras zonas, no están unidas, no es que yo tengo un solo ambiente y en un solo ambiente yo voy a entrar con mis productos como ingredientes del mercado, la vea, porque traje más barato, porque quería hacer, quería hacer, este, no sé, las lasañas, y encontré barato el tomate en la vega y entro con el tomate a la zona de producción, a la zona de reparación. No puedo hacerlo así. Tengo que tener una zona de limpieza, una zona de limpieza donde yo voy a lavar, pre-lavar, y recién voy a ingresar a la zona de preparación. Voy a tener una zona de preparación y dependiendo, dependiendo qué voy a hacer con este producto, con este ingrediente que ya está limpio, si lo voy a, si lo voy a elaborar caliente o lo voy a elaborar frío también, porque puede ser que yo he comprado tomates pero voy a hacer ensaladas, no voy a hacer nada caliente. Entonces, si yo hago, por ejemplo, ensaladas, sushi, ¿no? Me tengo que ir al otro ambiente, que es un cuarto frío solamente para productos que no necesitan, que no necesitan, que no necesitan calor. Entonces, esto es básicamente un troquis que nosotros vamos a diseñar. Esto no es necesario que tengamos un arquitecto, que tengamos alguien que nos vaya a hacer, nosotros mismos podemos hacer esto. No hay ninguna reflexión en Sereni de que te diga esto tiene que estar hecho por un diseñador, esto tiene que estar hecho por alguien que se haga. No. Basta que tú lo diseñes, que tú lo hagas con las medidas y instancias para que puedas ingresar este documento. Hay otro documento súper importante, que es el manual de buenas prácticas de manufactura. Y yo les quería mostrar para eso un ejemplo también. Un momentito, les quiero mostrar un ejemplo aquí. Un nuevo producido, manual de buenas prácticas. En el manual de buenas prácticas, tengo una cafetería que tengo yo, así que tengo, les estoy mostrando mi manual de buenas prácticas. En el manual de buenas prácticas es un compromiso que nosotros asumimos o tomamos para para efectivamente mantener los alimentos en buenas condiciones, la infraestructura de buenas condiciones, todo lo que va relacionado con que el producto llegue en buen estado al consumidor. Entonces, son compromisos que ustedes asumen para poder concretar ese objetivo. Por ejemplo, esto lo hace cada emprendedor, esto lo hace cada persona, esto no, el Ceremi no da este documento para que la firme entreguen y entreguen. Esto lo hacen ustedes. Yo, como complemento al curso, les puedo mandar un formato para que lo tengan, pero es como muy parecido a todos, todos son muy parecidos. Por ejemplo, es importante implementar y contar con procedimientos escritos y sus respectivos registros que den cuenta de los procedimientos, así como las acciones correctivas cuando excedan los límites aceptables para el distinto parámetro evaluado. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con platos preparados, debe haber un control de la temperatura de los platos constante y escribir sus procedimientos. O sea, si por ejemplo hice una lasaña, hice una lasaña, esperé que se enfriara y la refrigeré. La refrigeré. ¿A qué hora? Escribí todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si de repente en la noche hubo un corte de luz? Hubo un corte de luz y uno no se dio cuenta. A lo mejor en la mañana temprano la luz llegó y alguien te pidió la lasaña y como tú no la guardaste a tiempo y estuvo bien refrigerada, tu entregas esa lasaña sin saber qué pasó en la noche y entregas ese producto que a lo mejor era una persona que estaba un poco enferma o le cayó mal. Entonces, es necesario que nosotros implementemos esto. Tenemos que mantener las condiciones, las buenas condiciones de las instalaciones, los pisos, paredes, cielos, ventanas. Tenemos que efectuar mantenciones preventivas de los equipos. Vamos a tener una programación anual, registros, registros de esto. Mantener también por escrito las condiciones de la materia prima. Por ejemplo, supongamos que yo trabajo con pollo, trabajo con carne, ¿en qué estado va a llegar esa carne? Las personas que reciben estas mercaderías tienen que saber en qué formato van a llegar. ¿Por qué? Porque hay que podemos cambiar de proveedores y este proveedor nos puede mandar un corte diferente al que nosotros usamos o en el estado en el que está llegando, ¿no? Tiene que tener un color especial, no debe estar blando, tiene que llegar congelado. ¿Cuáles son las especificaciones? Mi cocina también debe contar con un plan de limpieza y sanitización indicando quién, cómo, cuándo y la frecuencia del procedimiento. ¿Ya? Hay que tener un control también de los productos químicos para limpieza, para la sanitización. No puedo almacenar los productos químicos en los mismos lugares donde yo voy a tener insumos, ¿no? A lo mejor tengo harina en un saco y de repente al lado pongo no sé, el pan de hormigas, pongo el alcohol, el detergente, no puedo hacerlo. Entonces, hay que tener un control de ese almacenamiento, de ese almacenamiento, ¿no? todas las personas que manipulan los alimentos tienen que mantener una higiene personal, un correcto uso de delantal, cofia, mascarilla, no utilizar anillos, esmalte de uñas y tienen que mantener su uniforme limpio. Hay que tener un control de plagas procurando realizar estas periódicamente. es importante mantener un control de plagas, pero cuando el emprendimiento es pequeño, lo recomendable es contar con los productos químicos para evitar estas plagas, por ejemplo, tener el producto para matar las hormigas, el producto para matar las cucarachas, ¿no? En caso B, o sea, tener todo especificado y separado del lugar de los alimentos. Hay que tener capacitaciones periódicas para los manipuladores de alimentos. Claro, si B tienen que tener personal debemos nosotros entregarles esa información. ¿Qué más es importante? El etiquetado, súper importante, chicos, el etiquetado y rotulación. Todo alimento envasado debe ir etiquetado y rotulado. Ahora, está esta ley de los alimentos donde estos deben venir con los sellos al 2N y con su respectiva información nutricional. Es importante porque ya es ley. Todo producto que en algún momento se fiscalice y no tenga su resolución sanitaria en la etiqueta así como ha sujetado sus sellos correspondientes va a ser sancionado a tener un sumario. Entonces, esto se refiere solamente a todos los que son alimentos envasados. Por ejemplo, si yo hago pan y lo vendo a granel lo vendo para que la gente compre 2, 3, 10 unidades y se las lleve ese producto no va rotulado no va etiquetado pero si yo ese mismo pan lo pongo en una bolsa y lo cierro herméticamente y lo venden en un supermercado como el pan que viene congelado el breadmaster por ejemplo ese pan debe venir con la ingomación nutricional con sus sellos ¿por qué? porque el alimento ya fue envasado. ¿Ok? Otro punto sistema de control de envases no reutilizar los envases que es un error bastante común ver las condiciones de la recepción del almacenamiento y siempre tener un sistema de trazabilidad y seguimientos de los productos ¿de dónde vino ese ingrediente? ¿y quién se lleva ese producto final? ¿por qué? porque puede ser que efectivamente alguien se intoxicó ojalá que no ¿no? alguien se intoxicó alguien comió un producto que tú le vendiste estuvo mal del estómago o estuvo en el hospital no sé etcétera y dijo ay comí el empanada de la cafetería de Mael entonces realizamos ¿quién le vendió el producto? ¿cómo lo manipuló? si esa empanada estuvo refrigerada si estuvo cuántos días cuántos días de vencimiento tenía estaba fresca y eso se va haciendo en lo que es la trazabilidad hasta incluso de los ingredientes de dónde llegaban los ingredientes y cuándo llegaban puede ser que efectivamente compré no sé compré una carne y la carne ya vino en mal estado entonces no nos fijamos a lo mejor en el regular etcétera hay que hacer un seguimiento de los productos hay que ser bastante riguroso con esto porque trae consecuencias negativas no solamente para el emprendimiento de uno sino también para el público que estamos vendiendo eso con los trámites que que tenemos que presentar ahora vamos a retomar vamos a retomar la página de Sereni perdón 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 bueno les había dicho que la página de Sereni es asrm.cl yo ingreso a la página yo ingreso a la página voy a ir a la opción de trámites voy a ir bajando y en la cuarta ubicación coloco alimentos en los alimentos voy a ir bajando despacito me van a aparecer todos los tipos de instalaciones y puestos que yo puedo colocar tenemos locales de arrastramiento tipo bodega local de distribución de alimentos local de elaboración de alimentos con consumo al paso por ejemplo si yo quiero tener una cafetería que tenga una barra que tenga que sea al paso ¿no? o una fuente de soda también al paso donde yo venda completo donde yo venda sándwiches donde yo venda tapas fritas local de elaboración de alimentos con consumo si yo ya tengo un restaurante más grande la diferencia entre el local de elaboración de alimentos con consumo al paso y con consumo es la ubicación la habitación de los baños en los locales que son con consumo al paso solamente se necesita baño de personal en cambio en los locales de elaboración de alimentos con consumo tradicional necesitamos necesitamos el baño de personal necesitamos el baño de hombres el baño de mujeres para el público el baño para las personas con discapacidad o movilidad reducida entonces es necesario que yo sepa bien qué es lo que voy a poner ¿por qué? porque si yo estoy tomando un local pequeño donde no tengo mucho espacio no puedo pedir un local de elaboración de alimentos con consumo porque no me da el espacio físico para ponerlo entonces tengo que poner un local de elaboración con consumo al paso ¿ok? hay también de tipo envasadora que habíamos comentado en el caso de cuando por ejemplo nosotros compramos cosas a granel muy grandes bolsas grandes y queremos traspasarlas a un envase más pequeño como por ejemplo los frutos secos que yo compraba bolsas de 5 kilos o de kilos y yo hacía bolsitas pequeñas de 100 200 grados es aquí cuando yo soy un envasador y cuando soy una procesadora cuando yo efectivamente hago un proceso con el producto pero no deja no es no no ha cambiado completamente de ser ese producto por ejemplo yo compro la manzana si yo envaso las manzanas soy una envasadora si yo pongo una bolsa de las manzanas soy una envasadora pero si yo quiero vender la manzana picada pelada en vasitos sellados yo soy una procesadora porque a esa manzana ya le hice un proceso la cortela que la manipulé y este la manzana sigue siendo manzana pero la vendí en otro formato esa es la procesadora ya entonces vamos a irnos a lo que es elaboración de alimentos para que sepan cómo hacer esto en en la plataforma digital por defecto la página del Ceremia de Salud te dice en estos momentos que el tipo de atención es en línea y presencial pero en la práctica no se está dando la atención presencial para pedir una fiscalización de Ceremia que tiene que ser solamente por la plataforma online que es www.asdigital.cl entonces nosotros vamos a entrar a nuestra plataforma digital hasta ahí todo bien o tienen alguna duda que puedan avanzar muy rápido todo bien por acá super y bueno si ya les había hecho una introducción la otra vez entonces ahora ya es como más lo que debemos hacer en la en la en la en la fiscalización en la página ahora yo he entrado a Ceremia y mi línea acá dice fijan pueden realizar sus trámites como persona natural con clave única pueden entrar con clave única o pueden entrar con el root de una persona natural o de persona jurídica pero tienen que registrarse primero aquí me voy a registrar ¿ya? aquí me voy a registrar yo voy a ir registrando supongamos que quiero hacerlo con persona natural persona natural voy a hacer mis trámites y me parece el formulario formulario tipo que donde uno se va registrando para poder entrar a la plataforma aquí te va a pedir una clave para que tú vayas ingresando yo aquí ya tengo una empresa que es la que siempre uso de ejemplo ¿ya? entonces yo voy a ingresar voy a ingresar a la plataforma digital de Seremi para pedir que me fiscalicen voy a entrar voy a hacer esto de aquí entonces en la parte superior derecha me va a salir el nombre de la empresa o el nombre de uno mismo cuando es persona natural en este caso sale el nombre de una empresa una empresa ¿ya? y en la parte negrita acá más abajo me da unas opciones si llego aquí me saca de la plataforma me puede salir me sigue yo aquí en esta personita están los datos personales y ahí yo puedo cambiar la contraseña aquí en usuario me van a salir los documentos que yo tengo ingresados en Seremi y yo por ejemplo he pedido una fiscalización y me van a salir efectivamente si me van a fiscalizar si me han pedido fotografías ¿cuál es la interacción? ahí yo lo voy a ir bien esta parte del comercio exterior es para cuando se refiere efectivamente a cuando yo voy a importar alimentos o voy a vender alimentos pero al final se usa para cuando quiero comprar alimentos de afuera y los quiero distribuir en el territorio nacional entonces ahí me voy a lo que es comercio exterior donde me van a pedir temas de aduanas cosas un poco más más extensas y después está la opción de trámites en la opción de trámites yo voy a hacer un clic y me van a salir una serie de documentos o trámites que voy a hacer aquí yo voy a buscar en la parte casi al último me sale autorización de alimentos yo voy a ir a autorización de alimentos y me va a ir llevando a un formulario virtual en este formulario virtual yo voy a ingresar toda la información que me van a ir solicitando de acuerdo a los fines de acuerdo a los fines que voy a solicitar si se fijan aquí en la parte rojita dice informamos que debido a la contingencia nacional que afecta a nuestro país la atención solo será vía ticket de soporte a través de la opción necesita ayuda no se atenderá llamadas teléfonas estamos en pandemia así que está restituyendo las visitas a Cerem todo lo que está haciendo de manera online digital entonces ¿cómo lo vamos a hacer? en la parte inicial está el tipo de instalación yo tengo que señalar aquí en esta pestañita voy a hacer clic y me van a salir perdón los tipos de instalaciones que yo puedo optar puedo poner carros móviles locales de alberación tipo bodega distribución de alimentos elaboración de alimentos extenso de alimentos con consumo todo lo que yo puedo poner lo tengo aquí ¿ya? entonces yo me voy a ir a la elaboración de alimentos porque es lo que yo quiero hacer quiero elaborar alimentos en mi casa quiero hacer tortas en mi casa hago tortas temáticas por ejemplo el diseño hago las tortas con más condado para los cumpleaños y yo hago mis tortas y las entrego las despacho o las piden a la que en mi casa es un ejemplo de un local de elaboración de alimentos no hay consumo en el lugar nadie va a comer a tu casa a sentarse entonces como no hay consumo de ninguna forma esos son los locales de elaboración de alimentos hay que colocarle aquí el nombre de fantasía hay que colocarle el giro pero vamos a ponerle pastelería por ejemplo pastelería no aérea por ponerle mi nombre de fantasía giro municipal pastelería ¿ok? perdón aquí me faltó algo importantísimo como ya me decidí ya me decidí a qué es lo que voy a colocar acá cuando yo pongo elaboración de alimentos hay una prestadita de fines ahí yo tengo de clickear qué es lo que voy a hacer específicamente porque elaboración de alimentos es muy muy extenso entonces yo tengo que definir qué es lo que quiero hacer van a haber muchas muchos fines elaborar aditivos para la industria de alimentos elaborar aguas hidratadas por ejemplo elaborar conservas elaborar confituras elaborar fideos y pastas elaborar harina elaborar helados elaborar hielo elaborar infusiones de té y café para las cafeterías por ejemplo y aquí más abajo yo encuentro elaborar productos de pastelería yo voy a hacer clic y voy a agregarlo y al agregarlo ya se me despliegan los requisitos que me van a ir pidiendo todos los documentos que voy a anexar ¿ya? antes de ir a anexar los documentos yo voy a necesitar completar la información por ejemplo ¿cuánto personal femenino trabaja conmigo? ¿no? no sé ¿cuánto personal masculino cero ¿cuál es mi capacidad de producción? si yo no sé cuál es mi capacidad de producción yo voy a hacer clic en la parte derecha y voy a ver que tengo opciones de kilogramos por día de toneladas por día y unidades por día si yo no sé más o menos cuánto es lo que voy a hacer le voy a poner unidades por día es que es muy fácil de cuantificar entonces yo digo a ver ¿el día cuántas tortas puedo hacer? tu capacidad máxima lo que te da tu horno en este momento ¿cuánto es lo máximo de tortas que yo puedo hacer así full? ah yo solamente puedo hacer por día tres tortas entonces ponle tres tortas tres unidades ¿ok? entonces avanzamos con el horario de trabajo yo puedo colocar que es diurno puedo colocar que es diurno y nocturno o nocturno en este caso yo voy a poner testigo ¿con qué colinda es tu lugar? tengo instalaciones colindantes al norte al oriente al poniente al sur ¿no? a colindas al lado de mi casa al lado de mi casa hay una vivienda hay otra vivienda vivo rodeado de viviendas ya vivimos rodeados de viviendas y en el sur vivo está la caña ya ustedes definen qué es cuál es la distribución de aquí van a colocar su nivel de ventas van a hacer un aproximado no no lo tienen claro así que hagan un aproximado cuál es la superficie total construida puede ser que yo esté en una casa que es de 100 metros pero yo uso solamente 20 metros para la zona de elaboración y le pongo 20 metros y 20 metros perdón 100 metros cuadrados y aquí le pongo 20 una vez que haya completado todo esto ya me puedo ir vamos a poner el nivel de ventas 60 una vez que yo he dejado esto ya puedo ir anexando los documentos que voy a que me pide Ceremi para este local de elaboración de alimentos me va a pedir un comprobante de pago del sistema de alcantarillado público o sea ¿en dónde saco eso? en la boleta del agua me sale el alcantarillado público si no tengo alcantarillado público porque vive en una zona más rural en una zona más alejada donde no hay tengo que presentar la resolución de la obra del alcantarillado particular cuál es la forma como yo como yo tengo el alcantarillado particular en mi domicilio eso acá yo voy a ir apuntando voy a ir apuntando acá me va a salir saliendo el nombre del archivo plano o propis de planta e instalaciones sanitarias a escala lo que habíamos visto plano o propis después se anexa la descripción general de los procesos de elaboración cómo voy a hacer la torta cómo voy a hacer el café estos tubos que les había dicho eso aquí en la descripción de los procesos un croquis o de lo contrario las fichas técnicas dicen un croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor olor o vapor y sistema de frío según corresponda yo puedo hacer un croquis de la patinaria que voy a usar para las tortas donde vamos a usar la cocina la capa extractora el refrigerador para guardar mis tortas la campana ¿no? la batidora yo puedo hacer un croquis donde están ubicadas o puedo hacer también anexar las fichas técnicas o los manuales de estos productos de estos maquinarios después voy a anexar un sistema de control de calidad sanitaria con que contará esto es lo que les había hablado del manual de buenas prácticas donde es un compromiso del emprendedor ¿cómo van a mantener la calidad sanitaria de los alimentos? después hay un punto que es el de la autorización municipal de acuerdo al plan regulador mucha gente se entrampa aquí en este documento porque es un documento que te lo da la municipalidad para los locales que están ubicados en lugares que no son las residencias ¿no? si yo me esquilo un local en un 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 un documento que se llama informe de uso de suelo donde yo voy a colocar qué es lo que yo quiero poner en ese lugar por ejemplo yo quiero poner una cafetería voy y solicito a la municipalidad en el departamento de obras y me dé este documento para poner mi cafetería y la municipalidad determina si es permitido o no permitido ese tipo de establecimientos en ese lugar esto es para las empresas pero para las si tú estás acogido a micro empresa familiar no se envía nada o simplemente se manda un documento que te que te faculta como micro empresa familiar que te lo da la municipalidad después tenemos que anexar el sistema de eliminación de desechos lo que habíamos hablado que era la basura acá se me pasó un tema más un punto más que es el comprobante de pago del agua potable o la resolución de la obra de agua potable particular son las boletas que puedo anexar un listado de las materias primas que voy a emplear por ejemplo para las tortas estamos hablando de harina huevo mantequilla este listado y finalmente un listado de los alimentos que voy a elaborar estos son todos los antecedentes que debo enviar a seren anexar para yo proceder a solicitar una fiscalización de seren ingresado después lo demás se completa por respecto porque yo ya he ingresado mi registrado ya quienes son el cliente legal quienes identifican el solicitante que es una empresa importante acá señalar la dirección la dirección de la instalación ¿dónde va a estar ubicada? va a estar ubicada en la avenida Tabancura por ejemplo ¿no? en Tabancura datos de referencia aquí no me parece común porque me parece que se me ha pasado algo acá ah se me pasó esto la seremia de tramitación que debe colocar la región metropolitana por eso no me tomo la comuna ya puse ahí la región metropolitana ¿no? ya la región metropolitana entonces acá me va a tomar la comuna yo le coloco aquí la comuna ¿ya? aquí aquí está con el grito yo no puedo escribir nada es el contacto para el trámite yo puedo yo no me sale nada porque yo soy la representante entonces yo soy el contacto pero yo también puedo agregar un nuevo contacto siempre y cuando yo lo quiera colocar yo lo coloco ¿quién es el representante? y agrego uno agrego contacto aquí ¿qué más? tengo que declarar ¿cuál es mi capital? ¿cuánto es lo que estoy poniendo de dinero para mi pyme? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale mi horno? ¿cuánto vale mi mi abidora? ¿cuánto vale el mesón de acero que me compré? ¿cuánto vale mi tengo a lo mejor ahorrada para comprar los envases para comprar no sé los gatitos ¿no? por ejemplo supongamos que tengo un millón de pesos si tengo mil diez mil cien mil un millón tengo un millón de pesos si yo tengo un beneficio social ¿qué quiere decir este beneficio social? si yo soy microempresa familiar yo apunto el beneficio aquí de que soy microempresa familiar que te lo da la municipalidad si yo no tengo no coloco nada sin beneficio ¿ya? pero si lo tengo yo al momento que pide esta fiscalización me va a salir vamos a hacer una simulación declaro declaración de cumplimiento y voy a hacer una simulación simular simulo yo simulo porque quiero saber cuánto me hago con este trámite si ustedes se fijan si yo soy microempresa familiar elaborando productos de cafelería el costo del trámite me va a salir mil pesos con un millón de pesos declarados eso es lo que voy a pagar a Seremi para poder pedir la fiscalización pero si yo no soy microempresa que yo soy otra empresa y yo me quilo local y yo no tengo ningún beneficio yo voy a poner aquí que no tengo beneficio la misma empresa con pastelería sin beneficio yo voy a volver a simular voy a simular y cuánto es lo que me va a corresponder pagar lo que me responde pagar con un millón de pesos declarados me va a salir el valor del trámite 100 mil 400 pesos o sea conviene definitivamente empezar una empresa bajo la figura de microempresa familiar y esto que tenemos solamente solamente un ítem solamente estamos elaborando productos de pastelería los restaurantes los locales elaboran café elaboran sándwiches elaboran platos preparados o sea hacen más cosas entonces mientras más ítems o más fines tenga yo en la descripción más alto va a ser el valor de de la fiscalización sin beneficio así que chicos yo los invito a empezar los negocios con microempresa familiar para que prueben sus negocios eso por ese lado digamos que yo ya ingresé el documento y yo voy a poner acá guardar trámite cuando ya ya sé que ya voy a pedir la fiscalización yo guardo el trámite guardo el trámite en este caso no lo voy a guardar porque no se guarda los archivos como para el ejemplo y luego se van a dirigir a la opción de trámite en usuario en mil documentos estamos en esa mil documentos y ahí nos va a salir los trámites que se han venido haciendo y para que vean en qué proceso está ¿no? aquí yo ingresé este trámite con fecha tal a la hora tal firmado donde está firmado pero acá que debería salir en qué proceso está después salir a la espera de pisar el documento a la espera de juntar fotografías ¿qué es lo que está pidiendo el Seremi de Salud para completar estos estas fiscalizaciones? en el momento la verdad que Seremi lo que está haciendo es que no está fiscalizando el terreno los locales te pide te pide o te pregunta si es que deseas la fiscalización en terreno pero te va a demorar un poco porque no hay fiscalizadores los fiscalizadores están bastante ocupados fiscalizando todo lo de Seremi de Salud en este momento producto de la pandemia entonces mucha gente está optando por la fiscalización virtual ¿cómo es esto? una vez que yo pago esto puedo ir ingresando a una bitácora interactiva con el fiscalizador si se fijan acá yo tengo un historial tengo un historial donde yo estoy interactuando con Seremi de Salud ¿no? el día el día 23 de julio me piden unas fotografías me asignan un fiscalizador y estamos interactuando yo le puedo ir colocando acá señor fiscalizador señor fiscalizador le envié las facturas correspondientes las fotografías ¿no? y agregar y eso me va a aparecer acá yo voy a ir interactuando a través de esta plataforma me van llamando por teléfono y me van diciendo ¿qué es lo que le necesitan? porque no me pueden decir necesito las fotografías y aquí en antecedentes en los puntos voy a ir agregando fotografías o lo que me solicite y eso es que me vayan a fiscalizar una vez que me me fiscalizan ya sea virtual o presencialmente me van a entregar una resolución sanitaria firmada que va a ser algo parecido a eso voy a regresar acá voy a regresar aquí rapidito yo la tengo por aquí el documento firmado hasta aquí es un documento como este una resolución que se autoriza el local la, bla, bla la resolución está acá arriba ¿no? la fecha y el local que se está poniendo la autorización que se autorizó para por sumo del paso de instrucciones de café que es para cafetería y esto es lo que sería comparar lo que es la resolución sanitaria con este documento nosotros tendríamos que ir a la municipalidad a la municipalidad para pedir finalmente nuestra patente comercial o municipal esto es básicamente lo que es seré mi salud o cómo crear la empresa hasta obtener la patente así que espero que más o menos les haya hecho un curso muy expreso se han metido toda la información como muy rapidita espero que les sirva de mucho de mucha ayuda hemos tocado sí efectivamente solamente un tipo un tipo de local de elaboración de alimentos pero existen muchos otros existen por ejemplo los los locales solamente de expendio las envasadoras las forosadoras entonces hay muchos muchos ámbitos muchos tipos de locales que que hay que hacer la simulación en serenia salud para poder obtener para saber cuánto voy a pagar qué voy a necesitar entonces para para continuar con el proceso tienen ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen preguntas por acá? ¡no! ¿está todo claro? todo clarito todo clarito dicen por acá ¡ay qué bueno! muchas gracias de nada gracias de nada chao cuídense chao chao chao